Y vamos a dejar el tema de los maestros por unos minutos, ya que más adelante estará con nosotros la ministra de Educación, Marilu Martins. Y vamos a ir con otros temas sobre un presunto delito de desbalance patrimonial. Hoy declaró como investigado el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y negó que hayan recibido aportes para la campaña del 2011. Lo explicó nuestra lideresa, dijo que no y ya está. Pero usted era secretario, doctor. ¿Qué supo ese aporte? Por favor, usted era secretario, ¿qué supo los aportes, señora Ramírez? Es una mentira, señor. Así calificó la versión de que la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, habría recibido aportes de Odebrecht para financiar su campaña electoral. Para el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, Fujimori Iguchi ya explicó lo referido a la anotación en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht en la que se menciona el nombre Keiko. El también ex-congresista abandonó raudamente la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos. Durante dos horas declaró ante la fiscal Sara Vidal en la investigación que enfrenta por el presunto delito de desbalance patrimonial. Ramírez no ofreció detalles sobre este caso. El Ministerio Público investiga el origen del millonario patrimonio de Joaquín Ramírez, quien en la última campaña electoral fue financiista de Keiko Fujimori y tuvo que renunciar a la dirigencia del partido tras una denuncia periodística que revelaba que era investigado por la DEA. Gracias. Gracias. Gracias.